hola soy yo de nuevo quien más bienvenidos a mi canal pues si no habían estado aquí antes suscribanse ya saben todas y dos cosas y pues bueno yo soy maría peniche mucho gusto o hola de nuevo y pues en este vídeo me va a pintar el cabello de rosa porque estoy harta de verme así y dije ya ya basta por favor de este sufrimiento como podrán verme logrado de pintar de rosa y no agarró porque me lo dejé como 20 minutos obvio y pues si me lo voy a pintar de rosa y las cejas me las voy a pintar dañaron porque ya no quiero cejas rosas ya estoy harta y bueno yo compré de que este tinte de rbl son muy buenos y no supró baratos no sé cuánto cuestan pero cuestan como 35 pesos entonces lo recomiendo 100% y pues compré el tono que se llama confetti es rosa súper neón y pues si me lo voy a poner yo creo y si pues les voy a platicar algo mientras me lo pongo o algo así para que no se aburran porque es que aburrido que sólo se haga una cámara rápida no perdón si escuchan a mis perros ladrar o algo así a por cierto el paso uno siempre es ponerse una playera que no les importe porque luego manchan de que su uniforme de la escuela y vuelvo a seguir aunque ni hay escuela pandemia bueno ya lo abrí para verlo sólo le entierras como la tapa aquí así y bueno lo que va a hacer es cepillarme nada más tantito pues para para evitar cualquier nudo cualquier cosa que suceda y así mi corte está como horrible obvio es que ya me lo quiero dejar crecer porque vi fotos de mí hace como un año y dije wow qué bonita y en esa está entonces pudiera me lo voy a dejar crecer pero pues para no seguirme lo pintando con decolorante o así con es mejor que me lo pinte de rosa o morado y así bueno la meta siento que el color fantasía te lo puedes poner como sea y da igual y siempre va a quedar exactamente igual así que decido hacerlo de la manera de la hueva porque la neta pues da igual no y bueno no sé qué contarles mientras como van en la escuela yo excelente de perlas voy a estudiar cosmetología o cualquier cosa que se relacione con maquillaje ese es mi como de vida pues sí estoy muy emocionada porque no sé me encanta no sé qué más contarles mi vida es muy aburrida últimamente o sea no hago nada en todo el día mi día a día es despertar desayunar ver vegeta comer ver vegeta seguir viendo vegeta todo el día y a veces veo de que netflix o algo así pero más que nada youtube y pues sí la neta es que luego veo los vídeos de una chava que no sé si conozcan que se llama pame y sus vídeos son súper buenos y me encantan y de hecho por ella empecé a subir mis vídeos porque dije bueno ya no y es hora y pues sí no sé qué más decir me gusta mucho hacer vídeos no sé es que es súper divertido súper terapéutico o sea yo siento que tengo un amigo con quien hablar porque no tengo amigos entonces ustedes son mis únicos amigos y no sé es como súper divertido a mí me encanta y pues aunque no hablo como profesionalmente y nada y subo vídeos como cada tres meses pues me divierto mucho la neta me la paso bombástica y bueno y bueno si te pareció este vídeo en recomendados porque estás viendo vídeos de que de gente que se pinta el pelo así o cosas así probablemente es porque te lo quieres pintar entonces esto definitivamente ups esto definitivamente es una señal para que te lo pintes así que sí si estás esperando algo era esto píntate el pelo y no sé o sea siento que ya me lo pinté como por un buen de tiempo o sea siempre me lo estoy pintando y cuando más tiempo aguanto sin pintármelos cuando estamos en la escuela y pues como podrán saber llevamos un año sin ir a la escuela por la pandemia entonces pues todo el año me lo he estado pintando y la neta es que mi cabello está como medio más para allá que para acá y pues me da mucho igual pero ya quiero dejármelo crecer para que cuando crezca y esté sano me lo pueda volver a pintar básicamente lo único que quiero en la vida y pues sí bueno ahora vamos a hablar de las metas para este nuevo año no ya que no hay nada mejor una de mis metas es empezar a hacer ejercicio de que más seguido o así aunque sea de que una vez a la semana no sé pero hacer un poco más de ejercicio porque estoy todo el día acostada en la cama haciendo nada nada no con nada entonces ya ya como que ya es momento de ejercitarse de hacer algo con nuestras vidas de dejar de echar la flojera todo el día entonces sí esa es una de mis metas otra meta que me puse es leer porque no leo nada o sea de que cuando digo nada es literal de que nada no entonces otra de mis metas es leer más bueno leer en general porque pues ni modo que no lea no quien me creo que y pues sí básicamente eso que otra meta me puse ah también me puse otra meta de que ser más frecuente subiendo videos subir aunque sea un video a la semana si no es mucho pedir para pues porque sí la neta me gusta mucho ven mi peinada benito por eso bueno sí me gusta mucho subir videos me da flojera editarlos pero bueno ya me puse en todo el pelo y ahora me voy a poner las cejas negras y lo voy a hacer con el retocador de raíces de Garnier y ya se lo roben nada porque no compré tinte negro pero sí es café vean como lo hago bueno ya me lo puse y ya pues ella se está poniendo cafecita y ahorita que ya esté listo se los enseño bueno pues así quedó el pelo me gustó mucho el color es como rosa naranjoso porque pues abajo traía naranja no entonces pues se ve como así me gustó mucho de aquí no agarro también pero bueno no importa se ve bien y todavía está un poquito mojado entonces estoy esperando a que pues a que se seque un poco más y en lo que se seca pues me voy a maquillar y lo voy a poner en cámara rápida porque no sé qué flojera explicar todo se va a hacer súper largo el video entonces pues nada más lo verán en cámara rápida y bueno y ya quedé arreglada y pues ya eso es todo así quedó el pelo quedó súper bonito muy suave y muy rosa y me gustó mucho y pues eso es todo gracias por ver este video espero que les haya gustado mucho píntense el pelo y denle like y suscríbanse porfis y pues si les gusta compartanlo con sus amigos mis manos están rojas y pues bueno les voy a enseñar como 360 de mi pelo y ya bye y